¡Hola y buenas a todos mis queridísimos LOL! Estamos aquí en... Syndicate Un juego que ya me he pasado, por cierto Pero... me apetecía y lo he estado... porque me pone... Campaña, ¿no? Sí, a ver, opciones Sonido Un juego que ya me he pasado, pero... Música... bueno, está bien, sí Un juego que ya me he pasado, pero que... Pero que me gustaba O sea, me gusta y dije... y he dicho antes, eh Me lo voy a volver a pasar, es de Play 3 Pero no sé si estará remasterizado o algo No sé si se ve bien Se ve bien el directo, ¿no? Esto no tocó nada Controles Superposición, dar Vulneración Zoom Y como... y como... como quieren que apunte Ah, bueno, y LT Saltar, agacharse, recargar, cambiar de arma Lo típico, menú de pausa Ataque cuerpo a cuerpo Vale Modo vulneración No me acuerdo mucho del juego Pero... Pues eso, vamos a jugarlo Ayuda para apuntar Va, va, no Subtítulos ¿Sí? Atrás Y como le doy a... Ah, han cao cargo Perdón Entonces a todo Vale Ah, se puede subir esto No, está a tope Campaña Nueva partida Dificultad Vale, va, normal De normal Me lo suelo pasar todo, eso es fácil No soy una persona que se come mucho la cabeza con los juegos Me voy a dejar la... me voy a dejar la vista La compañía es la primera a hacer el desarrollo de un implante bio-digital La DART Fuella por adrenalina Sus usuarios experimentan con la conectividad con el dataverse Renderando a todos los dispositivos digitales obsoletos Vamos, que está to... Como Terminator No, como Terminator, no, perdón No sé qué otras... No me escucho, ni yo Si te quedas callado más de 20 segundos, calambrazo al canto Pues... Te... 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 Algo ha pasado Ah no Ha puesto De repente Letras chinas en la pantalla Llego Worth it Pues quería pasármelo Porque el otro día Me quedé con Ganillas Después de jugar al limbo Dije Voy a jugar más Yo solo Grabando ¿Por qué? Pues no lo sé Realmente Probablemente Acabe todo realmente mal Pero Me gustó La experiencia Y dije Voy a volver a hacerlo Como cuando follas Te gusta Y vuelves a hacerlo Sigue estando Muy alto Para mi A ver si así ¿Pero por qué está tan alto? Coño Lo puedo reventar Lo puedo reventar ¿No? Lo puedo reventar Lo puedo reventar Me va a reventar Toma Toma Estoy Estoy No te preocupes A X A tope con la fuerza Este es como Como las vacas estas Que le hinchan a hormonas Que de repente rompen Una cerca de hierro Y tu en plan De coño Lo he visto No es bonito Y asusta Algo pasa aquí Juego Controles Sensibilidad Que hago Le bajo un poco La sensibilidad ¿No? Sensibilidad de X Ahora es cuando No me puedo mover Yo lo bajo todo un poquito ¿Qué tengo que hacer? El EB Espérate Que coño Que encuentre el EB No me acordaba Que había tanto Tanta cosa en pantalla No me acordaba Detectando Estructural Reventar A tope Viaje Amigo Te has partido Te has partido Entero Muévete Muévete A ver Este pedazo de salto No me acuerdo No me acuerdo Si era un humano Buenas tardes Apagar televisión nueva Porque había tanta cosa ¿Qué es todo esto? No Puedo cambiar Algo del arma Anda Pues sí Puedo Os aviso Me mola mucho Mirar Por todos lados O sea Muchísimo Pues ¿Cómo corre el personaje? O sea No ¿Por dónde tengo que subir? Tiene sentido Se va mucho ¿Eh? Aún Tiene como un Tiene como un No sé Como que va muy forzado Todo Yo me explico De pena Pero me vais Me vais a acabar Entendiendo Tengo que subírselo aquí Primer episodio ¿Cómo cambiar los controles en Syndicate? Yo os enseño No os preocupéis ¿Qué? ¿Qué? ¡Woo! Amigo 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 Se acabó To, 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 to Ayuda para apuntada Papá ¿Puedo entrar ahí? No puedo entrar ahí Pero has puesto ayuda para apuntar Si es más fácil las cosas Si Efectivamente Me gustan las cosas fáciles y más cas Pero si no tiene gracia Que no tiene gracia Si que tiene gracia ¿Por donde vienen? ¡Shh! Vosotros diréis Coño, así cualquiera se lo pasa Pero cojones, no lo entendéis ¿No veis que tengo Un chip implantado que me ayuda A apuntar? ¡Claro! Todo tiene sentido Buenas tardes No he sido Pero es que no he sido yo ¿Quién ha sido? ¡Hostia! El que me está dando por culo va a ser aquel ¡Venga ya! ¿Cómo se cambiaba el modo? ¡Ahora! ¡Sí! Puedo cambiar de arma ya, ¿no? Intuyo Yo me acuerdo cuando jugué Eran una... Una... A ti no te he matado yo, ¿eh? Lo habéis visto Yo no le he matado Jugué en una... En un evento que había En el centro comercial Bonair de aquí de... De Valencia ¡Toma! Pero... ¡Amigo conductor! Pues eso Que jugué en un... En el centro comercial Bonair Y le pusieron una... Una... Una Play 3 Sí, una Play 3 Cuando salió la Play 3 De hecho La pusieron en mitad del Bonair Y dijeron ¡Ade! Podéis probar Y yo en plan ahí Haciendo cola Como un desgraciado Hasta luego Diez minutos de juego Que fue una puta mierda Pero bueno Yo decía Diez minutos Si tengo para jugar Pues... Pues... Mato todo lo que pueda Buenas tardes Venga ya ¿Dónde estáis? No os preocupéis Que aquí viene la gente ¡Oh! ¡Ay! ¡Nani! ¡Ay! Anda Muy hardcore todo Muy hardcore Pulsa Ah, vale No os preocupéis Ya verás PPPP Uteya Eotilio Vamos Dale ¿Qué me siente? Me siento Rubia Bueno, rubia ¡Coño! ¡Tan difícil no puedes sentarse! ¿Era el logo de Abstergo? Subjeto insecurado De... Parecía, ¿no? Bueno, es parecido Bueno, espera ¡Uh! ¿Cómo está yendo esto en un momento? ¿Qué está pasando? Compañera O sea, a ver Puedo Tengo que bajar esto No entiendo por qué La verdad Debería llevarlo Debería llevarlo de perlas Filtro de textura Vamos a bajar un poquito Suavizado de contorno Modelar sombras Las sombras realmente Vale, va Pues míralo Pero está yendo como en el culo ¿Ya? ¿Ya has cargado? ¿Qué le pasa al otro? No entiendo por qué Madre mía Madre mía, de verdad No me ha... ¡Pfff! Dile a lo que Kilo ¿Cómo se te da algo en vez? No aparte de mí Porque no te comés la... Quieres ser pepe estañío, o sea... ¿Esta pasando? No veo a nadie Se te ha raya Esto es un actor de verdad ¿Pero en serio? ¿Tanto fallo? ¿Estás listo para el asignamiento? Lo ha hecho bien, pero todavía lo he ajustado El tiempo de ajustar está terminado, Lily Necesitamos hablar de implementación de DART6 en todos los agentes Lo que necesitamos es más tiempo, Jack No estamos listos Eso no es mi impresión Kilo provee que DART6 funciona Así que... Kilo Va todo a destiempo, ¿no? ¡Míralo! ¿Pero a dónde vas? ¡Que no estoy ahí! ¡Que estoy aquí! ¡Pero tú qué haces a otro...! ¿Qué está pasando aquí? El sindicato de los bugs ¡Hasta luego! No hace falta que camines Móntate un... Michael Jackson Míralo, míralo ¡Venga, va! Uno de los tres se me... Suicidio 100% ¿Qué? Míralo, míralo Son equivalentes a Lily aquí Excepto por los ojos No tocan nada, ¿no? ¿Quién está tocando algo? ¿Alguno de los dos? Siguiente Es una patente de patente En realidad, es peor que eso Estamos empezando a pensar Que alguien en nuestro cuerpo Es un problema Un rato Un rat Un mol Eso no es posible Bueno, el punto es Va todo Soy un pelín bajito Ahora lo subiré No me gusta esto, Jack Kilo no está stabilizado Él podría desplazarse Tu cuerpo tiene un excelente Recuerda de seguridad, Lily Deberías saberlo Kilo Vámonos a un par de marido Cuidado de este problema de Chang Estamos en el camino De algo grande Mira, mira, pero Salí de la habitación Está pasando ¿Por qué es todo tan horrible? No recordaba Yo no recordaba Que hubiera tanto Yo no recordaba Que hubiera tanto fallo Sí, sí, ya Ahora sube el juego un poco Ya está, ha subido un poco Buenas tardes O sea, van bien Lo que no son las cinemáticas Y la cinemática ¿Qué es lo que tendría que ir bien? Va como el culo Soy un arma Manéjame Manéjame esta Mi humor es muy simple Y muy básico Ya os aviso Tiempo de finalización Están alcanzando tus objetivos 14 minutos ¿Qué? A ver Precisión Por el autoapuntado Este hito Marca personal 7-7 Masacre más larga ¿Me mató a una persona? No lo sé Vale Que me lo he pasado en Perdón En 14 minutos No que me lo tenga que pasar En 14 minutos Vale Vale ¿Qué es lo que le puedo hacer Que se muera? Este modo Trata estratégicos Objetos y posiciones enemigos Incluso detrás El cover DART También Enhanza Resistencia de damage Responsabilidad Y capacidad de brecha Esto es crucial Para tu survival En el combate No merece tanto Como si puedo hacer Que se suceden todos De golpe Me paso al nivel Activando la aplicación suicida R.B. para activar La suspensión DART R.B. R.B. ¡Coño! Pues ya estaría La aplicación suicida Siempre afecta La área Enquilada El target Pero Pero si Pero si Cae Pero si Que ha hecho Los aplikaciones Son powerful Por adrenalino Optimal Enผio Supreme Para movilizar Los aplikaciones イエерб Que puedo ver A través de las paredes Eso no lo sabía yo Trello Ethe Llucatal Para experimentar Buenas tardes Me voy a esperar a que ese esté ahí Para cargarme a O sea, a los tres de golpe Buenas tardes ¡Si no ha acabado, primo! ¡Hombre! Esto me lo paso yo, pero bien Si no, no lo hago ¿Me afectará? No me lo voy a pasar bien Me estoy perdiendo ya, lo siento Ya no sé lo que... Ya no sé por qué lo he hecho mal No lo entiendo A tope Ya están todos muertos Maravilloso Pues ya está, ya me ha salido de la posición Me compré el otro día un cojín Biscolástico Porque me quedé enganchado del culo O sea, del culo digo yo Del... Del grueso del sacro Creo que se llama sacro El coxis Sí, el coxis Me dio un arranque ahí Y no podía ni moverme Cagándome la puta madre Pero 30.000 millones de años, eh Y le dije Oye, tal, mira Que tengo un problema Y... Que necesito un cojín ¿Cómo un cojín? Sí, un cojín Eso para los culos Para sentarme Me dice la tía ¿Qué es para tu abuela? Yo no, es para mí, coño Yo no, voy a ir por el mainframe Ver lo que tienen ahí ¿Dónde vas, loco? No tengo armas Datascape camouflage complete Ok Westmelt Solutions Anaspari company This is where we split up I'll stay in touch by chip, Link Make sure you get the job done Just find the asshole And get his chip Adrenal surge receptors Fully charged ¿En serio? ¿Tanta, tanto cosas? Buenas tardes, agente Tu, 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 tu ¡Eh! Quietecito ahí, eh Que te coge Quietecito Buenas tardes Esto pasaba en el buen aire Que me volvía loco Y mataba a todo el mundo Y mi madre en plan de Uy, este juego No le podemos comprar al niño ¿Cómo que no? ¿Por dónde tengo que ir? Buenas tardes, agentes Vengo a cobrar el seguro del sindicato ¿Llevan boina? ¿No será de Tomeloso? Como Ángel aquí, el compañero Buenas tardes No, no, es que... No se puede hablar ¿Cuándo? No, 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 no ¿Pero no lo ha a Ditado? No ¿Qué? ¿ правos de gente, gente, guapber la wera? ¿ sãoordinees a la microsoft five or cutouts? ¿Qué Disk군? ¿Dale증 usos suficientias de care opciones que ya gracias bedeutet? Siempre, la verdad, no sé, o sea, los juegos que no tienen un minimapa, a mí me descolocan un poco. No os preocupéis, que ya cuando vengan, ya no estamos aquí. ¡Pero ábreme la puerta, hombre! Biochip ejecutivo detectado en Softacet, Gary Chang. Extracto para análisis. Todo muy pulcro, todo muy sano. Y el otro cable que se va para el cerebro, en plan para reventarlo todo por dentro, porque vamos... Mira que me cuesta a veces los juegos estos, eh. O sea, en plan de... yo qué sé. Que se vea todo tan... O sea, no tan pulcro como otros juegos de hoy en día, que son más detallistas. Con poco detalle. Y mira que hay algunos que tienen poco detalle, son buenísimos, pero... Pero una asesina, a mí me cuesta. No, pues ya está, ¿no? Luego tengo que quedar aquí, y luego ya, pues... A tope. ¡Ah, y lo has tirado! ¿Por qué lo tiras, normal? Voy a deslizar la puerta para ti ahora. Necesitas llevar ese chip a HQ, vuelve a la dropship. ¡Que te tumbe! ¡Oh, tía! No me he de preocupar, ¿no? No, no, ni, no, ni, no, no, ni, no... ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Y dónde está la... ¡Ahí está! Toma, suicidate, por favor. Venga, ya, escúchame. Que tampoco creo que lleven ahí... Sale como... ¿Puedo tener esa arma? ¿Me la dejas ver? Muy amable. ¿Esto cómo va? ¿A qué? ¿Cómo? O sea, me pone el auto apuntado para... Para. Porque me lo paso por los cojones. Pulsa L para... L-T para fijar. Buenas tardes, caballeros. A ver cómo... L-T, L-T, L-T. L-T, sí, muy bien, pero... Compañero... Yo lo que quiero es salir de aquí. No, así no funcionan las cosas. A lo mejor es por el otro lado. Bueno, si lo he matado, no. O sea, lo he matado al tío este y ahora... Vamos, digo yo que tiene que ser por aquí, no me jodas. Pero... Se me pierde algo. ¿Me podéis abrir? ¿No? Mirad que como un contra es la forma de... Actualización. ¿Qué están allí? Pero ahora no puedo acceder allí. Le he cagado. Le he tenido que cagar, pero bien. ¿Qué están allí? No. ¿Qué están allí? Ya os he dicho que como saliera Ya me ha sido el hijo de puta Que me ha tirado un petardo ¿Has sido tú? Pues toma, va a ti Toma por culo Buenas tardes ¿Me curo solo? Ay, que he perdido balas No tengo balas Uy, pero si me quedan noventa ¿Me estás contando? Buenas tardes Túmbate Os la cojo por esta, ¿vale? Va a explotar Me he saltado en plan a lo pájaro Ah, que tiene para lanzar pepos y todo ¿Dónde estás? Buenas tardes Buenas Encantado de conocerle Baja, baja Por si acaso No tengo más Pero si yo quiero Me meto por aquí ¿Esto qué es? Para Quieto Quieto Va a ser algo gordo, ¿verdad? ¿Hermono que es ahí? Madre mía, hombre, pero si que en un momento han aparecido todos de golpe Uuuuuuuuuu, me cagaré la puta madre Pañeros, que no es para tanto, eh Eso sí, ese sí, ese sí que va a picar No, tú tranquilo Tengo 20, ¿no hay más munición por aquí? Está todo el mundo Uy, mira este, se ha quedado muy... ¿Qué está pasando? Me he muerto Tengo la sensación de que... No Tengo que seguirlo O sea, las manitas, las yemas, no mola Se había cocido ¿Y eso que no he comido cocido? Bar space, start space Que es para joderle las armas, ¿no? Intuyo Quita el medio, mierda Bueno, no está mal O sea, se le joderle las armas O sea, se le joderle las armas A mí si no me ponen subtítulos, la verdad es que no me entero mucho ¿Tambina las armas de fuego? Va, carga, coño Que una máquina médica Que está bien hecho Es lo que más me llena hoy Este juego es La cosa más bonita Que me han dicho Bien hecho Lo has hecho bien Sabes jugar Sabes leer Sabes pulsar botones Gracias Gracias No, 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 no. ¿No? ¡Oh! Tengo que poder... Este personaje es como yo en Minecraft, tía. Que me concentro y me teletransporto. Yo en Apex. En vez de abrir la puerta... ¡Ábrete, ábrete! ¿De dónde me disparáis? ¿Pero qué hacéis mierdas? ¿Cómo os atrevéis? ¡Oh! ¡Un francotirador! Acabo de reventar la cabeza. ¿Se la puedo reventar? ¡Uf! Vaya. La monetización. ¡Te van a quitar el dinero del vídeo! ¿Qué dinero? Si... Si... Si nos ve yo, mi abuela y... ¡Eso! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Pero vamos, corre, coño! ¡Corre! ¡Ay, por la raja! ¡Pero compañeros, tenéis un problema serio, eh! ¡Vaya! ¡Os habéis caído! ¡Por sus normales! ¡Ah, que se puede saltar, coño! ¡Y yo jugando con los putos ascensores! ¡No me jodas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡No! ¡Sí, sí! Hazlo, hazlo En tu conciencia Pa' ti ¡Cómo me mola esa... ¿Cómo me mola esa mierda, macho? No puede ir ninguno al otro lado, ¿no? Pues nada Mmmmm Defensa Uploading file to Eurocorp Executive ¿Hola? ¿Estás conmigo? Este es el plan Estamos tomando el tren de aquí ¡Vamos a la estación! ¡Me encuentro conmigo ahí! ¡Calladito a todo el mundo, eh! Que me muerto... Que me muerto por tu raco Buenas tardes Ya verás Toma, en el aire ¡Sal, sal! ¡No te pego la música, joder! ¡Eh! ¡Para ti! ¡Me cago en Dios! ¡Tu puta madre! ¡Me estoy metiendo lo loco, eh! ¡Mira, china! ¡Se ha cagado! ¡Ah, que... Encima explota ¡Ah! ¡Ah! ¡Al puto suelo! ¡Y bajo otro también, carrones! ¡Cago en Dios! ¡Quítate el medio! ¡No, desgraciaos! ¡Estos me van a tocar a mí los cojones ya! ¡Ah, el de ahí arriba, el primero! ¡Tendría que cargarme! ¡Hijos de puta! ¡Ah, que hasta que no me los carguen, no voy a parar, por lo menos! ¡Llevamos 50 minutazos! Los directos van a ser de una hora Porque... Mmm... Al menos hoy Quita, hostia ¡Que te hits! Pues eso, hoy una hora ¿Por qué? Porque son casi las nueve y... El cuerpo humano es lo que tiene ¡No, no, no, no! ¡No os preocupéis! Todo el mundo tranquilo, eh ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¡Tú! ¡Toma! ¡Patada! ¡Uno! El franco este mola Un tiro a un muerto No, por aquí no Voy como un desgracia a buscar Te me cago en tu ma... No, a ti te mato, a ti ¿Por aquí? Ahora... ¡Ah, ahora sí! ¿Cuántas balas tengo? Trece... Yo cam... Sí Voy a cambiar el... Voy a cambiar el arma Pero si no he tocado nada, hombre Un, dos, tres ¡Pum! Por lo mismo no tendría que haberme quitado el franco ¡Gelipaya que eres! Bueno, aunque esta... Todo el mundo calmao, eh Aquí arriba había uno O se ha bajado ¿Vas a subir? Balas, 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 balas No, no, no Que quiero esto, coño Ya está, ya me lo he pasado Precisión 50... No Que son cuatro... Ah Bah, paso Y dos, cuatro Un tren que coger Compañero Nada Voy a hacer más Buenas tardes, caballeros Vengo a hablarles De la palabra del sindicato ¿Me ha gustado? No sé si había... ¿Estas jajas se podían abrir? No me acuerdo Si corren es que hay que ir por ahí ¿Todos quieren perder el camino? ¡Carecito todo el mundo, eh! ¿Stan qué? Que yo también tengo uno Perdón, se me ha ido No se me ha ido Un momento, chico, tengo un tren para atraer Bueno, Kilo, la veo en una pieza Es nuestro tren, mejor diga en Tengo un montón de hostiles en el camino Estoy cubriendo No me cubres, cabrón Buenas tardes Me voy a gastar balas, ese es mi plan Me dispara ¡Cobardes! Tenía ahí una... Contra Artura ¿Es para abajo? ¿Para arriba? ¿O tengo que aguantar? ¡Chal! Venga ya Sal Le dan los huevos, ¿verdad? ¿Quién me está disparando? No te vi... que te mueras A que atraviesa paredes Tío, tío, tío No Que no, que te he dado, coño ¿Dónde estáis? Tío, tío Tío, que si es que nos tienen que quedar más soldados A dormir ¡Abrame la puerta, primo! ¡Abrame la puerta, primo! ¡Abrame la puerta, primo! ¿Quién es? ¿Un tío? ¡Ay! Como si fuera un boss Vale, vale Ya no Pero venga ya Toma A ver si te gusta Ay que va soltando armas de estas Coño Pero que tío Que no Que no Que no Que no Que broma Vale Que soltaba las armas esas Que lo siguen Pero tío No empieces así Cabrón de mierda Ah no Que suelta Que suelta Eeeh 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 Toro Dio 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 La cosa es no parar, la cosa es no parar Pero deja de saltar, cabrón ¡Gracias! No, con la pistolita funciona mucho Chivísimo mejor ¡Gracias! 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 Mola el Dabster 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 Mola el Dabster